¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cómo se oye? ¿Cómo están? Bienvenidos Este es un live Gracias por venir Gracias por estar aquí Se van a divertir No sé qué está pasando Pero voy a cantar Estoy improvisando Pero algo Algo se va a crear Bienvenidos ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¡Ay! ¡Qué bonito estar aquí con ustedes, gente! No alcanzo mi celular Ese es un problema que estamos teniendo Así que Solo puedo leer comentarios que vengan Recientemente ¡Ay! Se me olvida que si me paro No me oyen Entonces voy a tener que hablar desde aquí Cerquita Y ver los comentarios así como Tratando de que lleguen ¿Se escucha bien o no? Bien Perfecto ¿Qué dice por ahí? Con mil finales Pero aquí andamos Con mil finales Pues muchísimas gracias por estar acá Con mil finales Una historia terminará Con mil finales Con mil finales Vamos a ver Con mil finales Con mil finales Una historia terminará Con mil finales Ah Ahora sí Con mil finales Una historia terminará Estoy escuchando ya el voz, pero ahí Venga, con mil finales Venga, con mil finales Alguien no afinó su guitarra antes de empezar esta transmisión, señores y señores Y error de novato Error de novato, pero ahí les va ¿Cómo están? Gracias por venir Tengo aquí las ideas que me dieron Para tocar algunos temas Vamos a tocar algunos temas De las ideas Dice Dijeron, fuiste mía Gran rola de los rumberos Pero No vamos a tocarlo hoy Ya nos enteraremos si está afinado o no Pero vamos con esto Acerca de Perros siameses Ay, 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 ay Perros siameses O Perros siameses ¿Qué nos pueden decir perros siameses? Perros siameses Perros siameses No, 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 no. Obviamente no se grabó Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Suscríbete! 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 Si te casas con tu abuela eres tu abuelo Si te casas con tu abuela te va a ir muy mal Si te casas con tu abuela te vas a ir al infierno y te digo una cosa el sufrimiento va a ser eterno ¡Saludos a Alex por esta gran idea de si te casas con tu abuela! Si te casas con tu abuela eres tu abuelo Ya saben Hay gente bien enferma en este mundo Eso si te casas con tu abuelo Este... ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cuánto tiempo lleva esta cosa? Ya casi media hora Yo creo que una cancioncita más aguanta ¿Cuánta gente tenemos por aquí? 17, 15 personas Muy bien Un poquito jugo de manzana para lubricar esta última rola que vamos a echarnos que es... Costco ¡Cosco! 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 O sea, ¿cómo me pueden entregar en las manos una maravilla tan increíble como es Costco? Así de... Es una canción de Costco ¿Puedo hacer 15 canciones de Costco? ¡Cosco! ¡Ay, güey! Mmm... Vamos a ver... ¿Para dónde nos lleva esto? No... Vamos a ver... Es que Costco es como llegar a un lugar así, tranquilito Mmm... Llegamos a un lugar y es como... Ya llegamos A Costco Quiero probaditas Quiero probadita Quiero que en los puestos haya comida No me pongan tapetes O alguna otra cosilla O alguna otra cosilla Porque yo quiero disfrutar Cosas de tamaños que nunca me puedo acabar Porque yo quiero comprar Comprar... Toda la dosis de papel de baño Para un año Yo quiero... Comprar... Muchas cosas de tamaños que no me puedo acabar Porque yo quiero... Comprar... Jajaja... Jajaja... Esto va a estar difícil Ya sé cómo la vamos a hacer Listo para este Cusco Y dice Vamos, y dice Vamos a repetir Y dice Papel de baño Todo el año Salvo un ahumado O asado Eso Salvo un ahumado Lo difícil Lo difícil Lo difícil Como dice ¿Qué te lo Quieres chan Comprar papeles, cosas que no me puedo acabar porque yo quiero comprar todo el año. Me voy a comprar un chicken base. Me voy a comprar un chicken base. Vamos entrando y nos vamos emocionando. Con botes de pasitas, con chocolate y de este lado, seis galones de mertiolate. Seguimos caminando donde están las licuadoras y poco más adelante están las lavadoras. Pero un paso más, llegamos a los cinturones y el queso panela. Tenemos bolillos recién hechos y también vinos bastante mal hechos. Tenemos dos toneladas de hummus y tres de jocoque seco. Dicen que el pollo rostizado quedó muy bien. Yo creo que te lo puedes echar. Escuchen el make. Yo quiero mi chicken base. Una pizza de pepperoni. ¿Y cómo dice el coro? Porque yo quiero comprar cosas de un tamaño que no me puedo acabar. Porque yo quiero comprar papel de baño para todo un año. Porque yo quiero comprar cosas de un tamaño que no me puedo acabar. Porque yo quiero comprar papel de baño para todo un año. Como si fuera un ermitaño. Y es que la cosa es que hay COVID. Y no sé por qué la gente compra tanto papel. No sé quién les dijo que se iba a acabar. No sé si fue él. El señor de las noticias. El señor Gatell. ¿Quién sabe? Yo no escuché a nadie que diga que con COVID vas más al baño. Y tienes que limpiarte más. Pero... Como dice... Face. 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 ¿Quién fue ese papá, papá? Ay, güey. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó eso? No sé ni dónde está grabado, pero venga. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!